Juan David Laverde, apasionado y profesional del deporte a pedal, a través de un ciclopaseo del que participaron estudiantes de la Institución Educativa Rural Valentina Figueroa, generó educación sobre la conducción de este medio de transporte, que en Colombia es utilizado por un 17% de la población. Juan David Laverde, educando niños, jóvenes a tener un poco el concepto de la bicicleta, a saber manejar la bicicleta, prevenciones en el transcurso, en el desarrollo y las precauciones que se deben de tener. También se les desorientó un taller de formación preventivo, ante cualquier acontecimiento en carretera de formación, para que ellos no se queden tan inocentes en medio de la realidad. Nace la propuesta como legado de su padre, que siempre lo inspiró. Por eso ahora, como predecesor, quiere seguir sembrando pasión y responsabilidad en el uso de la bicicleta. A mí me apasiona disfrutar, y es mi pasión, todos me conocen. Y dictar clases a niños en esta región, que es la zona rural, eso para mí me llena y llena el corazón, porque es la pasión que me enfocó mi padre. Entonces, se ve la alegría reflejada en los niños cuando dan ese paso a tener un aprendizaje de alguien que ha tenido una experiencia en una trayectoria de vida. Para ellos es muy satisfactorio, se logró el objetivo. Excelente iniciativa, que puede ser replicada por varios contextos del área urbana y rural de Urrao, tierra en la que la bicicleta es utilizada como deporte y medio de transporte. Te puedes tratar, y de la mitad, hacia arriba, y para usted, duro y montaña.